Hola, bienvenidos al curso de Ética Hackers. Mi nombre es Juan Carlos Rodríguez y seré subinductor durante todo este curso. Comento que el curso de Ética Hackers es un curso diseñado para que usted aprenda y se convierta en todo un profesional de la seguridad de sistemas. Quiere decir que aquí usted va a tener que trabajar con network, con IP, con routers, hacer diferentes tipos de configuraciones y ver los ambientes reales de cómo un hacker hace sus ataques. ¿Para qué? Para que usted aprenda a protegerse. Así que vamos a comenzar. Bien, para empezar voy a hablar un poquito de mí. Mi nombre es Juan Carlos Rodríguez, como mencioné anteriormente. Mi experiencia en este campo, bueno, comencé bien joven a nivel de lo que es el mundo de la seguridad. Exactamente a promedio de los 14 años. Cuando tenía 14 años empecé en el mundo de la seguridad. Siempre me gustó lo que es el mundo del Ética Hacking, el mundo de la seguridad, el mundo de los sistemas. Soy fanático de lo que son las estructuras de comunicación. Actualmente soy instructor certificado por Microsoft. Ofrezco o también imparto diferentes tipos de cursos a nivel de Windows Server, seguridad, Ética Hacking, en fin. En certificaciones tengo lo que es Certified Ethica Hacker, Microsoft Certified Professional, MCSA que es Microsoft Certified System Administrator, MCSC, MCTS, MCT, bueno, en fin, suficientes, ¿verdad? Bastantes, ¿no? Así que preguntas principales que vamos a estar discutiendo y quiero discutirlas en este segmento es, ¿se puede realmente ser un Ética Hacker? Yo creo que esa pregunta tenemos que evaluarla y comento, esto es un curso para crear profesionales de seguridad. Así que debemos empezar por esta parte. Realmente se puede hacer un Ética Hacker porque cuando hablamos de hackers, hablamos de hacking, hablamos de cosas que los delincuentes en sistemas hacen. De momento como que levantar una bandera y decir, ok, yo soy un Ética Hacker. ¿Cuál es la diferencia entre ser un hacker y un Ética Hacker? Bueno, el hacker todo el mundo sabe lo que es, esta persona que entra a sistemas, que son bastante hábiles, que rompen la seguridad. Y bueno, se han escrito muchos libros sobre lo que son los hackers, hay muchas películas en el mercado sobre ellos. Y yo sé que usted ya sabe más o menos la definición de lo que son hackers, pero un Ética Hacker, ¿qué realmente es? Un Ética Hacker es un profesional a nivel de seguridad en sistemas de información. Quiere decirles que el Ética Hacker debe conocer las técnicas que utilizan los hackers para ellos proteger sus sistemas, proteger los sistemas de sus clientes y así convertirse en lo que serían entonces unos profesionales de seguridad o una lista de seguridad en todo caso. Bien, ¿a quién va dirigido este curso? Este curso va dirigido a toda persona que desee convertirse en un profesional de seguridad. Eso es importante y por lo que haga la recaiga tanto en esta parte es que el curso está diseñado para que usted se convierta en un profesional y no para que entonces con el conocimiento aprendido lo utilice para hacer daño. Así que si usted hace daño, importante, con los conocimientos explicados aquí, pues estás violando la ley y podrías entonces ser penalizado a nivel legal. ¿Qué debo hacer para convertirme en un Ética Hacker? En su caso, usted debe practicar, debe crear su propio ambiente de networking y comento. Durante todo este curso, en la primera parte, cuando empiece entonces en el próximo segmento, voy a discutir cómo tú creas tu propio laboratorio. Y yo te lo comento, yo tengo mi propio laboratorio y es obligatorio. Quiere decirles que si usted va a entrar en el mundo del hacking y el mundo de la seguridad, tienes que tener un laboratorio a nivel de networking. ¿Por qué? Porque la mayoría de los ataques son a través de empresas, como por ejemplo un ataque a una empresa corporativa, pequeños o medianos negocios. Y los pequeños o medianos o empresas grandes corporativas a nivel mundial, por decirlo de esta forma, están compuestas de varias computadoras, están compuestas de varias redes. Por eso es importante que usted simule un segmento de network en su empresa o en su casa y haga las pruebas. Así que mi mejor consejo es que vaya pensando en crear su propio laboratorio de seguridad. O sea, durante el próximo segmento, cuando yo empiece el próximo segmento, voy a discutir qué cosas necesitas, qué equipos necesitas, qué software necesitas para crear tu laboratorio. Ok, bien. ¿Qué se requiere de tomar alguna certificación para ser un ética hacker? Esto es algo sumamente importante y es que no. Para ser un ética hacker no se requiere ningún tipo de certificación. Si hay certificaciones que están enfocadas en el mundo de la seguridad, por ejemplo, Certified Ética Hacker o Security Plus, CI SSP, bueno, a nivel de todas las que hay realmente en el de seguridad. Pero ser un ética hacker es ser un analista o un profesional de seguridad. No es una certificación como tal, pero sí es importante que si usted desea dedicarse al mundo de los sistemas y al mundo de la seguridad para ofrecer estos servicios como todo un profesional, se requiere que entonces tenga así una certificación. ¿Por qué? Porque en el mercado se la van a exigir. Quiere decirles que si usted es una compañía a ofrecer algún servicio de seguridad o analista, le van a pedir algún tipo de certificación que usted tenga, como que usted domina este material como tal. Existen muchos tipos de certificaciones al finalizar este curso. Yo voy a recomendar varias certificaciones y voy a detallar sobre ellas, así que eso lo dejamos para finales. Bien, así que vamos a la próxima parte. Consejos antes de empezar. Estos consejos, aunque son cinco consejos básicos, es mega importante que usted los haga, los lleve a cabo. Léalos una y otra vez, no los pase por alto. ¿Por qué? Porque si no, puede estar en problema. Ok. Bien, así que vamos a empezar por el consejo número uno. Nunca practiques las técnicas discutidas en este curso en otras computadoras sin autorización del propietario o encargado. Y usted me dice, no entiendo quizás por qué me comentas esto. Bueno, los ejercicios que voy a comentar durante, que voy a explicar durante todo este curso, usted lo puede hacer en su computadora y también usted podría hacerlos a otra máquina externa, quizás a la máquina de algún amigo o algún cliente. Pero si usted lo va a hacer de una máquina de un amigo o de un cliente, algún ejercicio que yo explique, pida autorización primero y que sea por escrita. Ok, ¿por qué? Porque si, pues por el curso de la vida usted hace una prueba a nivel de seguridad y daña alguna información, alguna data o hay algún problema durante el proceso, pueden haber pérdidas de información y las pérdidas de información simbolizan pérdidas de dinero. Lo que quiero decir es que usted podría, pues, entrar a un problema legal por no pedir autorización durante todo ese proceso. Así que mi consejo es que pida autorización si va a realizar algún ejercicio externo a alguna computadora o sistema. Ok, si vas a instalar las aplicaciones mencionadas en este curso de su computadora, debe conocer que puede dañar la misma. Y usted dice, wow, ¿cómo que puedo dañar la misma? Vamos a hacer, vamos a hablar de la realidad. Las aplicaciones de seguridad a nivel de ética de hacking, algunas, pues, son comerciales, otras se baja de internet. Cuando usted la baja de internet, no hay garantía ninguna de que la aplicación que usted esté bajando esté totalmente limpia. Recuerda que son aplicaciones de seguridad, cualquier persona pudo haberla modificado, la pudo haber subido a internet y le puso, por ejemplo, un botnet, un spyware, un virus o cualquier tipo de aplicación que pueda dañar su computadora. Así que mi consejo es, mi consejo es que utilice una máquina que, pues, se pueda dañar o pueda dañar el sistema operativo. Realmente la máquina no es la que se daña, sino el sistema operativo que se corrompe. ¿Por qué? Porque siempre estamos instalando aplicaciones nuevas, le instalamos backdoors, le instalamos virus, hacemos pruebas en ella misma y en algún momento que la máquina no funciona. O, por ejemplo, no responde como debería responder y al final usted termina borrándola o formateándola. Lo que le quiero decir con esto es que si usted va a utilizar una computadora para instalar aplicaciones de ética de hacking o seguridad, no utilice la computadora del día a día. ¿Ok? Que ese es el tercer punto. En el tercer punto yo explico que no utilice una computadora de uso diario. Es decir, es que una computadora que usted la usa para el trabajo, para producción o para producir, cuando yo hablo de producción, son máquinas que están realmente en ambientes de networking que están trabajando. Y cuando hablo de máquinas de prueba, son máquinas que están en ambientes de que si se dañó, no hay problema, no afecta la producción de la compañía. Así que, tenga mucho cuidado las aplicaciones que usted instala en su computadora. ¿Por qué? Porque muchas veces si usted instala estas aplicaciones que yo voy a mencionar en las computadoras de su negocio o su compañía y le piden la computadora para auditarla y encuentran aplicaciones de seguridad o ética de hacking en su sistema, podría tener problemas. Así que mi consejo es que utilice una máquina que usted pueda hacer pruebas, que sea suya y que no tenga ningún tipo de problema si se daña o tenga que formatearla. Eso es bien, bien importante porque, le guste o no, al finalizar este curso, es posible que ya su máquina no funcione como normalmente está esperando que funcione. Por eso es que yo aconsejo siempre que se creen máquinas virtuales. Durante todo este proceso voy a explicar cómo se crea una máquina virtual para que usted haga pruebas en ella y cuando tenga que borrarla, simplemente elimina la máquina virtual y no tiene ningún tipo de problema. Siga mi consejo y diviértase en el mundo de la seguridad porque va a aprender mucho. Ok, y el cuarto punto, nunca intente realizar un ataque a otras personas. Comento, el hacking, como dice el quinto punto, no es un juego. Muchas veces las personas dicen, ah, el mundo de hackers, voy a poner un curso de ética hackers, me voy a convertir en un hacker. Tenga mucho cuidado con esa mentalidad. ¿Por qué? Porque los ética hackers son profesionales de seguridad. No están enfocados en hacer daño, sino están diseñados para proteger a las empresas y a los equipos de diferentes tipos de personas. El mundo de lo que es el hacking, ética hacking, es un mundo bien, 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 bien lucrativo, por decirlo de esta forma. ¿Por qué? Porque muchas empresas buscan lo que serían los ética hackers para proteger los sistemas. Y hay empresas que pagan de 5 mil hasta 100, 200 mil dólares por auditoría en las empresas. Y las autoridades las realizan lo que se conoce como los ética hackers. Bien, y como comenté en el quinto punto, el hacking no es un juego, así que tengan mucho cuidado. Hagan las prácticas a nivel profesional y ético en ningún momento salga de esa línea. Así que vamos para el próximo punto. Bien, los temas del curso, wow, son muchos, muchos los temas que vamos a estar discutiendo. Para empezar, voy a entrar con la introducción a lo que es el mundo del ética al hacking. Y el mundo del ética al hacking es fascinante. Hay cosas que usted quizás entiende y ya domina. Hay otras cosas que van a ser nuevas para usted. Recuerda que el hacker, entrar a la mentalidad de un hacker, ser un hacker no es el uso de herramientas. Es la mentalidad, qué hago con ellas, cómo funcionan, qué cosas se pueden hacer, cómo me protejo de ellas. Usted debe entrar en ese mundo y pensar como un hacker para que pueda protegerse contra ellos. Ok, bien, el segundo punto es que vamos a estar discutiendo cómo creamos nuestro propio laboratorio de ética al hacking. Así que es bien importante que sigas este punto. ¿Por qué? Porque lo vas a necesitar. Bien, luego hablaremos sobre cómo un hacker investiga la información de su objetivo. Cómo el hacker consigue esta información crucial a la hora de hacer algún tipo de ataque. Esto lo coloco de esta forma y siempre vas a ver los puntos de cómo un hacker hace esto, cómo un hacker hace lo otro. Porque lo que quiero presentarte primero es cómo un hacker lo hace para que usted cree la malicia y diga, Ok, perfecto, ya yo sé cómo él lo hace, ahora vamos a protegernos sobre este tipo de ataques. Porque la mejor forma de tú protegerte de tu enemigo es conociendo cómo piensa, conociendo cómo actúa, conociendo qué herramientas utilizan. Y esta es la mejor forma de cómo puedes protegerte. Tú no te puedes proteger de algo, de alguien que no sabes qué es, que no sabes que existe, que no sabes cómo funciona. Así que he diseñado realmente este curso para que lo puedas hacer de esta forma. Bien, aquí hablaremos cómo un hacker verifica los puertos abiertos de un sistema, por lo que realmente entra, cómo los detecta, cómo realmente él sabe qué servicio está corriendo ahí. Bien, eso es importante. Cómo un hacker encuentra las vulnerabilidades y fallas de un sistema. Así que cómo un hacker realmente encuentra esta falla. Déjame decirle algo, todos los sistemas tienen fallas, no hay ningún sistema seguro a nivel mundial. O sea, sí reducimos los riesgos de un ataque, pero nunca, nunca, nunca estamos seguros. Al mismo tiempo usted dice, usted me dice, Juan Carlos, es que yo bajé los últimos updates de Windows, o los últimos updates de Linux, o los últimos updates de Mac, o lo que fuera. Y le comento, cuando usted baja los updates, usted baja actualizaciones de problemas que fueron encontrados durante un tiempo en específico y que posiblemente fueron resueltos. Y usted dice, claro, realmente eso es el update. Luego de tres meses más, usted baja unos updates adicionales y usted parchea o ha actualizado el sistema. Está actualizado. Luego de tres meses más pasa lo mismo. Quiere decirles que desde el principio que salió ese software siempre tuvo esos fallos. Ok, claro, quizás la compañía que lo desarrolló no lo sabía. Quizás fue un proceso de prueba, pero quiere decirles que esos fallos siempre estuvieron, lo único que fueron encontrados poco a poco, poco a poco. Quiere decir que al que sale un update o mejora un sistema, son fallos que ya estaban en el mismo. O que por alguna actualización se crearon. Quiere decirles que cada vez que usted baja un update, piense, bueno, si este update lo bajé hoy, quiere decirles que hace tres meses posiblemente ya ese fallo ya estaba. Y pues en lo que lo siguen descubriendo, en lo que lo siguen arreglando, pues pasa un tiempo y los hackers lo que hacen es que identifican cuáles son estos fallos y dicen, este fallo todavía no ha sido cubierto y atacan los sistemas por ahí. Así que vamos a estar hablando de eso un poquito más adelante. Hablaremos cómo un hacker intercepta los passwords. Hello, para que tengan mucho cuidado. Sepa dónde debe conectarse, dónde no debe conectarse. Y todas estas técnicas debe probarlas en su ambiente para que vea que son reales, que sí funcionan. Bien, cómo un hacker rompe la seguridad de un password, cómo un hacker realmente coge un programita y coge un archivo y escanea los protocolos de ese archivo o los algoritmos de ese archivo y rompe la seguridad de un password. Existen miles de aplicaciones que hacen eso. Y lo interesante es que estas aplicaciones son públicas. Cualquier persona puede acceder a ellas. Así que si usted no las conoce, esté muy pendiente a los próximos temas del curso porque las va a ver durante todo este curso. Bien, cómo un hacker verifica y evalúa el tráfico de la red. Cómo un hacker realiza el famoso ataque Daniel of Services. Ataques que se le han hecho a compañías gigantes, a buscadores, a bancos. Cómo un hacker realiza este tipo de ataque y qué alternativas de seguridad puedes tener para evadir o protegerte de este tipo de ataque. Cómo un hacker captura información de lo que es el Simple Network Management Protocol, lo que es SNMP, un protocolo muy útil, pero muy peligroso a nivel de que otorga mucha información si no está protegido. Así que muy pendiente a este punto. Cómo un hacker rompe la encriptación web. Esa partecita es una partecita un poquito delicada. ¿Por qué? Porque hay muchos routers en el mercado que tienen la configuración web a nivel de encriptación. Y la encriptación web se rompe en minutos. Así que, ¿qué alternativas tenemos? Cómo lo mejoramos. Cómo un hacker lo hace, lo veremos un poquito más adelante. Cómo un hacker consigue una información de una persona. Cómo un hacker crea páginas falsas. El famoso phishing, lo vamos a ver un poquito más adelante. Estos emails que se envían sobre páginas de banco. Cómo detectar ese tipo de ataque. Cómo identificar si la página realmente es cierta o es falsa. Y haremos una demostración en vivo de cómo un hacker lo hace para que usted aprenda a protegerse. Cómo un hacker realiza un proceso de penetration testing. Cómo hace las pruebas. Y esto es importante porque si usted se va a dedicar a este mundo magnífico, debe aprender a cómo un hacker hacer penetration testing. ¿Para qué? Para que pueda usted ofrecer esos servicios. Así que vamos entonces a los próximos temas. ¿Cómo funcionan los botnets? Esto es el día a día. Realmente hay miles y miles de botnets que aparecen a diario en los chats, en los ERC, en los foros, en las conexiones peer-to-peer, en los torrents, en fin. Lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué son los toyanos? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se realiza un proceso legal contra un atacante o contra un hacker? Quiero decir que hay leyes específicas que castigan a las personas que entran al sistema sin autorización, a las personas que hacen fraude, que roban, en fin. Hay leyes desarrolladas para este tipo de técnicas, para este tipo de ataques. Así que lo vamos a ver un poquito más adelante. Páginas y recursos recomendados. Mencionaré una lista de herramientas que puedes utilizar a nivel de seguridad. Y hablaré sobre las certificaciones recomendadas para los profesionales de seguridad IT. Así que este curso es bastante intenso, contiene mucha información y espero que utilices todos estos recursos como todo un Ética Hackers. Así que nos vamos a ver en el próximo módulo e importante. Welcome to the Ética Hacker World. Se me cuida.